Muchísimas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí. Vale, perfecto. Pues yo hoy vengo muy contenta y muy emocionada, también nerviosa, porque es mi primera masterclass. Ya somos 146 personas y creo que en mi vida había hablado en público con tanta gente. Creo que el estar digital hace que sea mucho más fácil. Así que, perdonad cualquier error que vaya a ir haciendo en la presentación, pero bueno, de principiantes. Todos comenzamos aprendiendo y esta es una vez más. Entonces, hoy yo les traigo mi experiencia sobre modelos de negocios digitales y quiero acercarlos al mundo de emprendimientos en canales digitales. Vale, pues la agenda de hoy va a ser suficiente para entender un poco y ubicarnos en este mundo. Voy a hacer una introducción sobre mí. Voy a hablar sobre el emprender, más que todo enfocado al obtener dinero y a generar dinero. Luego, cómo definimos ese modelo. Y voy a dejar espacio para preguntas y respuestas. Para mí lo más importante es poder resolver todas las dudas que tengan y cómo los puedo ayudar en este momento. Así que, adelante. No sé exactamente cómo funciona esto, pero espero que cuando lleguemos ya al final de la presentación os pueda ayudar. Pues vale, sí, como dijo Alfredo, creo que no me puedo presentar mejor. Soy ingeniera en telecomunicaciones de la Católica. Tengo un máster en dirección de proyectos y ahora estoy cursando el máster de startup en la Politécnica de Valencia. Tengo algunos años de experiencia y lo más importante es que me encanta la playa y jugar padel. Voy a dejar aquí mi información de contacto para que cualquiera que esté en esta conferencia pueda escribirme sobre temas de emprendimiento y mi LinkedIn para conectar. Así que, adelante para copiarlo y así que, bueno, encantada de estar aquí. Pues vamos a comenzar con un término que es importante de entender, que es una startup. Bueno, muchas personas tienen dudas acerca del concepto de startups y este tiene una conexión directa con el concepto de modelo de negocios. Uno de los criterios para que una startup sea clasificada como tal es justamente tener un modelo innovador de negocio, escalable y replicable. Estas tres cosas son muy importantes para entender lo que es una startup. Es un tipo de empresa que tiene un crecimiento muy, muy rápido. Entonces, vamos a entender cada una de estas características y irán en detalle. Es muy difícil que una idea de emprendimiento haga algo que otras empresas ya hacen. Y de la forma en que ya lo hacen. Y además tenga un crecimiento exponencial significativo. Por eso tiene que ser innovador. Voy a poner un ejemplo de pizzerías. Vamos a ver, si yo decido vender pizzas, ¿cómo comienzo? Tengo que alquilar un local, compro la maquinaria, contrato de personal, compro ingredientes, contrato repartidores. Y claro, eso realmente no es muy innovador, ya que al lado tengo a Pizza Hut y tengo a Domino's Pizza. Y tengo todas las pizzerías que pueden existir. Entonces, innovador el vender pizzas en un restaurante no lo es. Entonces, vamos a hablar sobre lo escalable. Escalable porque la diferencia de una startup a un crecimiento, a una empresa tradicional, es que tiene un crecimiento rápido con bajo costo. Es decir, al pensar en un modelo de negocio y percibirse en cuadro en una startup, tiende a ser muy diferente a la empresa tradicional, así como puse el ejemplo de la pizzería. Y bueno, finalmente tiene que ser replicable, comprobando que la metodología o la forma de hacer esta startup pueda ser aplicada a otros negocios y aún así ser sinónimo de éxito. Entonces, vamos a pensar un poquito este ejemplo, ¿no? El de la pizzería. Bueno, quiero vender pizzas, necesito muchísimo coste, esto no es ni escalable, ni replicable. Bueno, es replicable porque la forma de hacer el negocio, pues, lo que puede a lo mejor funcionar para una pizzería, ¿realmente funciona para una arepera? No. Porque no es el mismo horno, porque no es la misma mesa para amasar la pizza, etc. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer para que el vender pizza sea innovador, escalable y replicable? Entonces, a mí se me viene una idea a la cabeza, que es, ¿por qué yo tengo que vender mis pizzas? Porque no puedo vender las pizzas de la pizzería de enfrente, de la pizzería de cuatro cuadras hacia atrás, o las pizzerías cercanas a las personas. Entonces, me voy a inventar una aplicación, la cual conecte pizzerías con las personas que utilizan la aplicación. Entonces, en este caso, yo no tengo nada de locales, nada de repartidores, no tengo nada en mi plantilla, mi coste es muy bajo porque realmente mi desarrollo es tecnológico, es una aplicación, por eso es innovador. Entonces, esto es lo que estaríamos hablando de un negocio muy tradicional. ¿Y qué es una startup? Globo. Globo es una plataforma, es una aplicación española que te conecta, no solamente con pizzerías, sino con otro tipo de restaurantes. Es decir, es replicable. No solamente podemos estar enfocados a pizzerías, sino que también a hamburgueserías, areperas, y ahora supermercados, crecer tu línea de negocio. Globo es un unicornio, ¿eso qué quiere decir? Que ha levantado financiación de más de un billón de dólares. Esta empresa empezó en 2015 y ahora tiene un beneficio increíble. Entonces, voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Para empezar a entender qué es la empresa tradicional y qué es una startup. Pues seguramente esto, no sé cómo es la edad de las personas que están aquí como participantes, pero esto, para los que no saben, era una tienda de discos en donde si querías comprarte un CD, pues ibas a una tienda física y te lo comprabas. Había un plástico, entraba el CD, etc. ¿Qué pasa? Esto es un negocio muy tradicional. Si tú quisieras vender discos, por ejemplo, estamos en Caracas, pues yo quiero vender en Puerto Ordaz. Pues tengo que ir a Puerto Ordaz, alquilar un local, hablar con la distribuidora de CDs, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién vino a ser disruptivo al mercado? Spotify. Spotify es una plataforma de música la cual no compra todos los discos o todas las canciones que estás escuchando, sino que directamente tiene una firma con un artista y replica y escala su producto. Spotify fue fundada en 2006 y este tipo de empresas no dejan de ser creadas. Ahora os cuento cómo lo podemos hacer. Entonces, Carla, ¿cómo emprendiste? Vamos a hablar un poco de esto. Esto es un nido. Pero el nido, ¿cómo se crea? ¿O para qué está creado? Los padres de estos huevos van y buscan las ramas especialmente que son fuertes, que son de la humedad perfecta, de lo necesario, el tamaño perfecto para ir creando un nido para que esos huevitos, una vez que se han empollado, crezcan pollitos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un modelo muy tradicional. Es como el tema de la pizzería, de la tienda de CDs. ¿Qué pasa? Con la tecnología y la innovación crearon una incubadora que es altamente tecnológica y que no hace falta que tengamos papá y mamá pollitos y además el calor, el tiempo, sino que más bien esta máquina, gracias a la tecnología, pues lo que hace es incubar huevos por, o sea, muchos a la vez, no solamente cuatro, sino que, por ejemplo, a lo mejor en un día producimos 300 huevos. Entonces, ahí está la rapidez, la escalabilidad, la innovación de lo que es esta máquina. Puede parecer absurdo que digamos que una máquina es una startup, pero el modelo o lo que yo quiero que se queden en la cabeza son esos tres puntos que es lo que define una startup, ¿vale? Entonces, ¿qué es una incubadora en este contexto? Una incubadora es una empresa especialista que trae personas, ¿vale? Especialistas en creación de este tipo de empresas. Son empresas altamente tecnológicas. No existen incubadoras para crear pizzerías. No existen incubadoras para crear tiendas de ropa. Existen incubadoras para crear empresas tecnológicas con un crecimiento exponencial. Para que se hagan una idea, las startups funcionan de muchas formas, que ahora veremos los modelos de negocio que existen. Pero en líneas generales está alguien que mete dinero, ¿vale? Y esa persona que mete dinero quiere duplicar, triplicar, multiplicar por 10 su inversión. O sea, yo como inversora meto 10.000 euros en una empresa y yo espero que al cabo de 2, 3 años a mí me den 100.000 euros por eso. O que mi dinero valga eso, ¿vale? Entonces, yo comencé en una incubadora que se llama Demium. Demium tiene varias sedes a lo largo de Europa y ellos están especializados en cazar talentos o tú como persona individual puedes aplicar a su programa. Y si quedas seleccionado, pues lo que hacen es, o sea, ellos son expertos en matchear gente con cosas que ven ellos porque son expertos y crean equipos. Esos equipos los crean para crear startups y empresas tecnológicas. Entonces, aquí les dejé una lista de 15 incubadoras mundialmente conocidas, ¿vale? Que son muy, muy, muy importantes. Les pueden hacer una captura a esto. Por si ustedes quieren emprender o tienen una idea o quieren conocer un poquito más de este mundo, hay 15 que son importantes o las más grandes. Pero quiero que sepan, para que vean el ecosistema startup que está creciendo tanto, que solamente en España hay más de 30 incubadoras. Y esas incubadoras pueden estar especializadas en temas. Por ejemplo, Demium es muy general. Hay startups de muchas cosas. Todas son con base tecnológica. Pero, por ejemplo, hay empresas como Y Combinator que tienen desde desarrollo sustentable a moda, a sistemas de pago, a cosas de deportes. O sea, que realmente hay muchísimo. O sea, si tu idea es desarrollar un producto tecnológico, vamos a pensar que alguien de estas 189 personas que hay aquí ha diseñado un tipo de tela que no se moja y que no se arruga, pues ese producto lo puedes desarrollar para que se convierta en una empresa. Y ellos te pueden ayudar. Este mundo es muy competitivo, es muy duro en la vida del emprendedor. Es una vida que yo comencé a emprender en febrero de este año. Y el 2 de marzo comenzamos con la idea que ahora os voy a contar. Y fueron 4 meses o 5 meses de trabajo duro, de hacer 12, 14 horas al día. Eso de ser tu propio jefe está como muy trillado. Y sí que es verdad, soy mi propia jefa, pero si yo no trabajo, no tengo resultados. Entonces, mi recomendación para las personas que están aquí y que quieren aplicar alguno de estos programas, y yo les recomiendo buscar muchísimas más, estos son los más importantes, saber que es un trabajo muy, muy duro. Yo creo que nunca había trabajado más duro en mi vida. O sea, es algo de, te levantas a las 8 o 9 de la mañana y te duermes a las 12 de la mañana trabajando. Entonces, bueno, es un camino muy duro, pero es muy bonito. ¿Por qué? Ahora les cuento un poco sobre mi emprendimiento. Nosotros somos una plataforma de pagos, la cual automatiza el pago de los vendedores, del marketplace a los vendedores. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que hay un marketplace, el cual vende en cualquier parte del mundo y tiene dos métodos de pagos para el cliente final. Tú como cliente final puedes pagar con Stripe o con PayPal y luego tú puedes comprar, si está en España, si está en Inglaterra o si está en Estados Unidos, productos. Entonces, ¿qué pasa? Las ventas crecen, marketing va súper bien. También, vamos, tú como marketplace estás vendiendo muchísimo. Vamos a decir que un marketplace, para aquellos que no conozcan, es un e-commerce, una tienda online, en la cual tú no eres dueño del stock, sino que más bien tienes vendedores que publican sus productos en la web. Por ejemplo, tenemos a Amazon. Mercado Libre también es un marketplace. Entonces, ¿qué pasa? Las ventas van subiendo, tu carrito va aumentando, dices, ma, me estoy haciendo aquí rica. ¿Qué pasa? Es hora de pagar a los vendedores, porque ese stock no es tuyo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra plataforma lo que hace es tomar todo ese dinero y distribuirlo a cada vendedor, tomando en cuenta los métodos de pago, las divisas que utilizan, el fee que le tienen que pagar al marketplace por estar ahí. Entonces, bueno, nosotros con esta idea de negocio que desarrollamos junto a Rory y a Raquel, que ahora los presentaré, pues hemos levantado una financiación, una ronda de financiación de 110.000 euros. ¿Esto qué nos va a permitir? Porque 110.000 euros puede parecer mucho, pero si les soy honesta, en el mundo del emprendimiento digital hay muchísimo más dinero. Muchísimo. O sea, hay mucho dinero. O sea, por eso creo que no... Suena un poco raro, pero no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque existen cuatro formas rápidas, vamos a decirlo así, de encontrar dinero. Entonces vamos a hablar sobre fondos de inversión, con qué se come esto, qué tengo que presentar, me tengo que vestir con corbata, qué es, ¿no? Hay cuatro formas de encontrar dinero al momento que tú estás emprendiendo. La primera son con concursos. Estos concursos, estos concursos, pues generalmente lo hacen empresas como bancos, como supermercados, como editoriales, empresas de moda que lanzan retos tecnológicos en sus páginas web o en la parte de emprendimiento, en donde publican un problema que tienen. Porque estas empresas, pensamos que a lo mejor Amazon tiene, es Amazon, es un monstruo y tiene todo solucionado. Pues la verdad es que no. La verdad es que ellos tienen muchísimos problemas que tienen que ser resueltos. ¿Qué pasa? Cuando lanzan un concurso de estos, lo que quieren es atraer a personas que son emprendedoras y que quieren solucionarlo y que tienen idea de cómo hacerlo y pagar por eso. Es una idea que tú puedes ganar. Por ejemplo, yo he visto concursos desde 500 euros hasta 25.000 euros hasta 75.000 euros. Justamente el día de mañana hay un concurso que se llama Entrepreneur World Cup Cup. No sé cómo dejarlo aquí escrito. No sé si puedo escribir a todo. Ah, mira, aquí ya veo las preguntas. Bueno, Copa Mundial de Emprendimiento le pueden buscar así. Justamente mañana se cierran las inscripciones y pueden ver qué te preguntan. Si tú no tienes un emprendimiento ahora, pues puedes pensar, a ver, si, por ejemplo, en este concurso justamente el premio es un millón de dólares. Y si ven, por ejemplo, los concursantes de los años anteriores, a veces podemos pensar, no, claro, es que esta gente es brillante y solamente estudiaban Harvard y Yale y Oxford. Pues la verdad es que no. Hay personas que, como yo, que somos mortales, hicimos un buen modelo de negocio, una presentación, trabajó muy fuerte, que puedo decir, 80 horas a la semana, fáciles, que pueden lograr esto también. O sea, que yo los animo a los 199 personas que están aquí, a si ustedes tienen una idea de negocio o quieren emprender y no la tienen, no tienen el equipo, pues hay muchísimos recursos por los cuales emprender. ¿Vale? Entonces, los concursos es una cosa, por ejemplo, hay uno en España bastante famoso que se llama Santander X. Ese concurso está también en Latinoamérica, está en México, en Colombia y creo que en Venezuela también. Así que, darles una vuelta, pero sí, hay muchos. Ayudas públicas. Hay países, por ejemplo España, que ayudan a los emprendedores para tú crear tu empresa. No solamente España, Holanda también ayuda y no tienes que ser, o sea, no puedes solamente estar, bueno, cada país la regulación es diferente y sí que es verdad que ya es algo más local. Pero, por ejemplo, me preguntan, Esteban, que si en Latinoamérica existen este tipo de empresas. Pues mira, Esteban, sí, existen. Y hay unicornios como Globo, empresas que valen un millón de dólares o muchísimo más que existen. Por ejemplo, en Colombia hay un eczema Lupi que acaba de salir y es un marketplace el cual utiliza a las influencers de toda la vida de Instagram para vender ropa interactiva. Es decir, yo como influencer me pongo esta camisa rosa, grabo un video y todo lo que yo estoy usando como las perlitas, la pluma, todo se puede comprar. Entonces, por ejemplo, ellos acaban de levantar cinco millones de euros, cinco millones de dólares en financiación y están en Colombia. O sea, no pensemos que, y esto a veces lo he hablado con personas de Venezuela también y de otras partes de Latinoamérica, que Europa es Europa y Estados Unidos es que es un... No, en Latinoamérica hay demasiado, o sea, hay muchísimo talento. Está eBanks, por ejemplo, en Brasil, hay empresas en Chile que se llama The Local que también es un unicornio y que factura muchísimo y lo digo porque estamos en el mismo sector. O sea que no se imagina la cultura de emprendimiento que hay en Latinoamérica. ¿Tendría primero que patentar mi idea o invento para luego ir a buscar una startup? No, no necesariamente. Mira, yo aprendí en estos cuatro meses o estos cinco meses que la idea no te la van a robar. O sea, a ver, me explico. Puede sonar raro, pero cuando tú dices tu idea, ¿vale? Solo tú a lo mejor sabes hacerla realidad y tienes un equipo que, por ejemplo, Esteban, si tú tienes un socio y una socia, pues realmente la haces realidad a ustedes dos porque son el equipo perfecto porque entienden ese problema que van a resolver, entienden la solución, tienen la parte tecnológica, así que no esperes a patentar para poder desarrollarla. ¿Vale? Bueno, sigo con la parte de fondos de inversión y ahora sigo respondiendo que hay algunos. Entonces, tienes Business Angels que son figuras, personas físicas como nosotros que tienen dinero y que quieren invertir. Por ejemplo, nosotros tenemos unos Business Angels que de esos 110.000 euros pusieron un ticket de 10.000 euros. ¿Qué pasa? Eso, claro, es comprándote una parte de la compañía. Entonces, el equity tú te vas diluyendo. Pero hay muchísima gente que quiere poner dinero en empresas tecnológicas. O sea que por eso no se paren. Y otra cosa está los Venture Capitals que son como Business Angels pero mucho más profesionales, los cuales entienden de inversión, te piden estatus financieros, tienen un equipo detrás bastante profesional para encontrar las mejores opciones de financiación. Por ejemplo, nosotros estos 110.000 euros están divididos en Venture Capital que es español y ellos son profesionales en el área porque solo se dedican a eso y tienen muchísima trayectoria y tienen creo que más de 300 millones a invertir. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre cómo al grano que es lo que he preparado para ustedes hoy. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se define un Business Model? ¿Cómo se define este modelo de negocio digital? Bueno, hay nueve preguntas esto también le pueden hacer una captura no sé si después podemos compartirla la presentación pero por si acaso hagan captura de esto. El primero es ¿qué problema resuelvo? Eso es lo más importante que tienen que enfocarse encontrar problemas. ¿Por qué? Porque la gente paga por problemas. Por ejemplo, pongo el ejemplo más que se me acaba de negrar la cabeza. Si yo quiero ir de un punto A a un punto B y quiero ir en 10 minutos en vez de coger el bus o sea, tomar el bus y tardarme 30 alguien inventó el taxi entonces la gente porque tiene ese problema porque quiere llegar antes pues paga el taxi entonces básicamente tenemos que buscar esa necesidad luego ¿cómo le doy solución? En este caso pues el taxi ¿qué métricas utilizo? ¿cómo estoy realmente solucionándole a alguien? ¿alguien me va a pagar por esto? ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿cuál es mi ventaja competitiva contra la competencia? Hablando de la competencia es importante entender si ustedes tienen por ejemplo Esteban que creo que tienes una idea ya por ahí en mente trabajando si tú tienes una idea tienes que pensar tienes que buscar si tienes competidores si tienes competidores significa que ese problema existe es una forma de validar ese problema y tienes que ver cómo mejoras ese producto que tú quieres o cómo lo solucionan ellos para que la gente te elija a ti ¿vale? ¿en qué canales utilizo para vender? yo vendo por la parte online vendo offline vendo por teléfono ¿cómo vendo? y además ¿cómo me anuncio? yo me anuncio por redes sociales por LinkedIn por la televisión por la radio ¿qué utilizo? ¿cuál es mi cliente? mi cliente es esto hay que definirlo muy bien el buyer persona ¿cuál es mi cliente? mi cliente es un marketplace mi cliente es una persona entre 40 a 45 años con estatus económico medio con necesidades de hacer deporte entonces ahí vendo una cuerda para saltar no sé me invento ¿vale? ¿cuánto dinero necesito? ¿cuánto me cuesta eso? por ejemplo en la parte del taxi me cuesta comprar un taxi y la licencia del taxi ¿cuánto dinero necesito para hacer una aplicación? la persona que va a desarrollar la aplicación los servidores y subirlo a la Apple Store ¿vale? ¿cómo gano dinero? esta es mi parte favorita y esta es la que nos vamos a enfocar entonces show me the money ¿no? ¿cómo puedo ganar dinero en mi emprendimiento? ¿conozco los tipos de modelos más habituales para cobrar? entonces bueno hay cuatro modelos hay perdón ocho modelos que son los más habituales ¿no? está por ejemplo comisión por transacción está por ejemplo el ejemplo de de Paypal y nosotros como como Calto entonces esto suele ser el modelo aplicado por intermediarios cobran una comisión por transacción es decir Paypal a ti como vendedor en un en un e-commerce en una tienda online te cobra en Latinoamérica creo que son un 5% por cada venta que realices ¿vale? modelo freemium está Dropbox y Pokémon GO este el cliente disfruta del producto de manera gratuita pero para desbloquear la totalidad de las de las funcionalidades que tiene pues tiene que pagar Dropbox es un es un un almacenamiento en la nube en la cual por ejemplo creo que son 5 o 10 gigas que te dan gratuitamente y luego cuando tú quieres más pues tienes que pagar igual que Google o igual que Pokémon GO te dejan utilizar la aplicación para hasta que tú pagas ¿cuál es la ventaja de un modelo freemium? porque a veces decimos claro Carla pero es que yo no quiero dejar mi mi producto gratis al mercado yo quiero cobrar quiero ganar dinero el modelo freemium es para tú aprender de ese usuario sobre qué es lo que necesita por ejemplo en en el caso de Dropbox tienen un botón o sea tienen un botón o varios en los cuales te dicen vale quiero 10 gigas más o quiero 100 gigas más o quiero un tera más entonces puedes ir aprendiendo de qué es lo que necesita el cliente el cliente pues solamente utiliza de los 10 gigas gratis 5 en un año pues este cliente a lo mejor no es mi tipo ¿quién es este cliente? vale es Alejandro López vale Alejandro López tiene 35 años no entra a Dropbox ¿qué tipo de documentación sube? sube documentos sube fotos sube videos pero tengo a a Carolina y Carolina es fotógrafa entonces sube fotos profesionales se ve que lo tiene muy ordenado y entonces vas aprendiendo de tu cliente al principio puedes perder dinero pero lo importante es que tú conozcas al 100% de tu cliente vale ahora voy otra vez al tema de las inversiones ¿vale? bueno voy a contestar de una vez Génesis ¿puede una compañía no española buscar fondos de startup? totalmente ¿cuál es la inversión mínima? eso depende de tu modelo hay empresas startups que comienzan con a lo mejor me lo invento 3.000 dólares 10.000 dólares todo depende de lo que tú necesites no hay inversión mínima realmente pero hay fases en las cuales las startups están están pre semilla que es nuestro caso en nuestro caso nosotros no teníamos un producto desarrollado o sea ojo nosotros hemos levantado 110.000 euros sin desarrollar producto es decir solamente con la idea de negocio si ustedes encuentran un problema suficientemente grande que se ha validado que la gente quiera pagar por él será más fácil encontrar dinero si ustedes quieren inventar un producto porque creen que está chévere porque tú crees que la gente te va a pagar por eso no tienes que hacer encuestas tienes que hacer investigación de mercado tienes que hacer un trabajo muy arduo para entender si la gente va a pagar por eso entonces no hay inversión mínima puedes buscar fondos de inversión en cualquier parte del mundo normalmente hay países como que están un poco especializados vamos a decirlo así por ejemplo Londres está especializado en fintech pero en Estados Unidos te puedes crear en Estados Unidos está creado vamos lo que no está escrito la forma en que lo vendas o sea que hay que trabajar muy bien eso Jorge necesito afinar el modelo de negocio al menos un buen programador para el MVP y cubrir los costos iniciales ¿qué me recomiendas? mira en este caso pues nosotras no teníamos programador al inicio cuando yo empecé con Raquel lo que hicimos fue buscar escuelas como bootcamps en donde los programadores empiezan a aprender entonces claro cuando ellos quieren aprender necesitan experiencia porque está lo típico de no te tengo que contratar pero tienes que tener experiencia pero claro me acabo de graduar de un bootcamp ¿cómo hago? entonces bueno tienes que tener un portfolio entonces las escuelas de bootcamps o de desarrolladores o sea mucha gente quiere trabajar de una o sea quiere trabajar para entender un portfolio para tener un trabajo entonces una parte puedes encontrar personas que quieran trabajar gratis para eso mi recomendación es que si tu producto que no sé cuál es es algo tecnológico porque si necesitas un buen programador necesitas un tecnológico es que te busques un socio ¿cómo puedes buscar un socio? imagínate que vas a una escuela de estas y esta escuela te dice mira te encuentras a Victoria y Victoria es programadora y quiere aprender y le gusta tu idea tú tienes que enamorar a esa persona también no es que va para trabajar para ti sino que tú vas a encontrar esa sinergia tú tienes la idea de negocio esa persona te va a dar la parte tecnológica y luego haces sinergia y haces una una única empresa o sea es una startup y bueno mi recomendación es si necesitas cubrir costos iniciales concursos hay también formas de crowdfunding para tu crear negocios por ejemplo esa es la que me voy a adelantar y me voy a pasar al número 6 que es la financiación colectiva para sacar adelante un producto en Venezuela utilizamos mucho el crowdfunding para situaciones no no agradables ¿no? sin embargo en el mundo fuera de Venezuela o también en Venezuela no lo sé la verdad existen páginas web como crowdfunding kickstarter tú pones empresas de crowdfunding en internet y te van a salir muchísimas entonces allí tú tienes que hacer que enamorar a la audiencia para que digan va yo quiero ese producto y cuando esté listo yo lo voy a pagar entonces me lo invento quieres hacer libretas tecnológicas cuando abres las páginas puedes escribir y se te pasa directamente a la computadora entonces tú haces ese modelo de negocio lo explicas muy bien como si lo fueras a vender y luego por ejemplo lo puedes vender en preventa entonces vas a ver cuántas personas quieren o pueden pagar un adelanto y ese adelanto puedes utilizarlo para el desarrollo de la web ojo eso tiene su riesgo de que si no lo desarrollas ¿qué pasa con ese dinero? nunca vender en mentiras ni hacer mentiras por favor pero bueno búscate una socia o un socio que desarrolle y que te llegues bien con esa persona piense que una startup el tiempo de vida es entre 4 y 5 años de normal las startups este tipo de empresas se crean para venderse rápido entonces piense que es como un matrimonio bueno como matrimonio yo hablo mucho más con Raquel que con mi pareja y que con mi familia entonces es una persona y con un Rory también y que vas a estar mucho tiempo te la tienes que llevar bien tienes que tener los mismos valores que tú o sea que en ese caso te recomiendo buscarte un socio ¿cómo encontrar Business Angels? mira Linkedin páginas de Linkedin literalmente pones Business Angels te sale en Linkedin un filtro tienes que ir filtrando a ver qué quieres también puedes buscar los 20 Business Angels mejores en España y así ¿vale? o sea que Google te da la solución Jorge estás en Barcelona un saludo Efraín si existe una empresa comercializadora por ejemplo zapatos y tiene 20 tiendas físicas y quiere innovar hacia un negocio digital ¿puede aplicar esta alternativa? claro que sí Efraín esto es el típico comercio que por ejemplo Sara Amancio Ortega pues el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos tenía todas las tiendas físicas en todas partes del mundo tú vas a un Sara ¿qué pasa? ahora tú puedes comprar Sara online es lo mismo de la tienda y lo tienes online ¿qué pasa? en online tú no gastas personal no tienes gastos de servicios de alquiler de nada entonces claro que sí puedes montar un e-commerce para para montar un e-commerce puedes tener herramientas como Shopify WooCommerce y y y muchas más claro que sí María Eugenia ¿solo servicios tecnológicos pueden entrar o una empresa consultora también puede aplicar a este tipo de mercado? una empresa consultora no es una startup ¿por qué? porque la consultora no ofrece un servicio tecnológico que puedas fácilmente replicar la consultora lo que hace es yo soy consultora y voy a mi cliente a ver qué es lo que quiere tomar requerimientos ver cómo le soluciona el problema a esa persona una startup lo que hace es que ese problema lo tiene muchísima gente y yo lo que hago es venderte esta solución sin costumizar sin costumizar solamente esa solución ¿vale? entonces sigo ¿vale? modelos de cebo y anzuelo que fue también la pregunta de de Victoria mira Victoria modelo de cebo y anzuelo es cuando tú ofreces un producto por debajo muy barato pero haces que se genere mucha recurrencia por ejemplo las maquinillas de afeitar de Gillette realmente la maquinilla ellos pierden dinero cuando la venden pero ¿qué pasa? el recambio es tan barato que a ti te sale a cuentas el comprar afeitarte y claro lo que haces es vender un producto mucho más barato de lo que realmente cuesta para hacer ganancia por el otro ¿vale? modelo de suscripción el modelo de suscripción es el que más aman los inversores esto es ojo al dato o sea los modelos de suscripción es como Netflix Netflix Funcion es una página de streaming de videos en el cual tú pagas una suscripción mensual por todas las películas que quieras ver entonces ellos ¿qué hacen? tú como empresa o sea yo como Netflix compro los derechos de transmisión a una película en específico y yo la puedo reproducir todas las veces que yo quiera es decir imagínense que la película me cuesta por decir algo un millón de dólares y realmente yo la reproduzco a más de 10 millones de personas y a cada persona le cobro un dólar he tenido 9 millones de beneficios entonces ese tipo de modelo es el que se está buscando ¿vale? marketing de afiliación una persona recomienda un producto a través de su web y si produce la venta saca un porcentaje esto es lo que hacen muchas influencers que realmente el marketing de afiliación no es esto pero es una parte yo una marca me paga por yo hablar sobre este vaso entonces Ikea vamos a decirlo así me paga por yo decir este vaso este vaso es fantástico y tienes un enlace a este vaso en la web de Ikea con mi nombre entonces yo gano dinero publicando este vaso de Ikea ¿qué gana Ikea? que compren más vasos porque yo tengo una forma de que mucha gente quiera comprar lo que yo tengo el marketing de afiliación no solo es eso sino que también realmente son cuando nos vamos a páginas y hay muchísima publicidad mucha mucha publicidad por ejemplo un periódico importante en España es La Vanguardia en La Vanguardia se meten y hay mucha publicidad entonces marketing de afiliación es un canal el cual puede tener muchos clics a otro producto crowdfunding financiación colectiva para sacar adelante un producto esto ya lo comentamos venta producto o servicio en producto suele ser en formato e-commerce así como Efraín que espero que montes tú en tienda de zapatillas de zapatos deportivos y luego tienes el modelo de franquicia una empresa permite que otra persona vende sus productos bajo su marca cobra un canon de los servicios más un porcentaje de los beneficios y les vende sus productos mira esto es como montar un McDonald's o un software ya te dicen en el libro te traen un libro y entonces en el libro pues mira está como número uno el empleado tiene que tener esta gorra como número dos el pantal va así te lo venden todo hasta el diseño de la tienda todo va a ser igual tú que ganas pues tú perdón como software tú que cobras el canon ¿no? ¿cuánto cuesta? por ejemplo montar un software cuesta me lo invento 25 mil euros en España por decir algo entonces yo cobro esos 25 mil euros que tú colocas la primera vez más un porcentaje de tus beneficios si tú vendes no sé vamos a decir que yo cobro el 3% de los beneficios esto me lo invento ¿vale? pero funciona así ¿hay alguna duda sobre esto? José vale Efraín perfecto Victoria creo que ya te respondí José en el caso de los aportes Locti puede considerarse una de las formas de contar con financiamiento para iniciar una startup escríbeme que es Locti y te digo ¿vale? la elección del modelo de negocio ¿en qué se basa? mira se basa mucho en cómo tú cómo tu producto o servicio va a ser consumido por ese cliente además de todo esto como expliqué antes hay nueve preguntas de modelo de negocio yo solamente estoy hablando de cómo monetizar ese modelo de negocio que tú quieres hacer esa idea de emprendimiento que tú tienes en la cabeza que sabes que va a funcionar que la gente sabes que lo pide tienes que responderte estas nuevas preguntas y muchas más pero esto es lo que es el Lean Canvas que se utiliza mucho en el mundo startup yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad y hablábamos de esto creo que en ingeniería económica o algo así hablábamos sobre modelos de negocio el modelo de negocio tú ves visión misión DAFO etc vale aquí es totalmente diferente son responder estas nueve preguntas identificar muy bien qué es lo que tú quieres como modelo de negocio ¿por qué? porque en el mundo startup hoy es esto y mañana es otra cosa entonces tú tienes que ir adaptándote a las nuevas tecnologías a la innovación a qué quieren tus inversores qué quiere el mercado porque por ejemplo a lo mejor bueno yo tengo un colega que ahorita está trabajando en unas plantillas inteligentes que lo que hace es mejorar en tiempo real el pisado en atletas de atletismo ¿vale? que corre entonces en este caso a ver qué iba a contar de él si me olvidé me fui ah vale cómo lo venden entonces en este caso es un producto tecnológico es un producto una plantilla que tiene una parte de tecnología entonces ya se puede convertir en una startup ¿por qué? porque tú vendes una plantilla y luego ya tienes toda una parte de software toda la parte que puedes cobrar por ejemplo por utilizar la app una suscripción mensual etcétera es decir aquí tú puedes mezclar dependiendo de tu modelo de negocio él pudiese comprar por ejemplo venta de producto servicio más el modelo el modelo de suscripción ¿por qué? porque tú vendes la plantilla ¿vale? y luego esa parte tecnológica tendrá seguramente una aplicación en la nube en la cual tú vas a tener acceso a ese tiempo real a ese tipo de de datos te va a decir bueno no tienes que pisar más a la derecha etcétera vale si tienen alguna pregunta de modelos de negocio como tal o mira mi idea más o menos va por aquí y si puedo no sé cómo vamos de tiempo pero si les puedo ayudar en cuál en dónde lo vería yo sin problema en cuántos en cuántos medios de comunicación qué tipo de modelo se puede aplicar claro aquí todo depende del modelo de comunicación que hayas entiendo Cristina que será una revista o un blog o algo así ¿no? bueno mira si es una revista por ejemplo el modelo de suscripción se está poniendo muy de moda si tú por ejemplo entras a periódicos o revistas de tecnología en específico vale ahorita no me recuerdo si es la razón en España o otro tú entras a la web de ese periódico ah bueno por ejemplo New York's Time New York's Time te ofrece creo que son por un dólar al mes o 15 dólares al mes no me acuerdo el poder acceder a todo el periódico o a una revista en específico entonces depende de tu medio de comunicación puedes aplicar modelo de suscripción vale además dentro de tu modelo o sea dentro de tu medio de comunicación si aplicas modelo de suscripción digamos tienes una revista de moda entonces yo pago o el cliente paga al final 5 dólares al mes por por leer tu revista por tener acceso total pero además tú dentro de eso cuando vas pasando las cosas me lo invento no sé cómo es tienes publicidad eso es marketing de afiliación entonces tienes dos modelos de negocio y monetizas de dos formas diferentes en el mismo producto eso es muy interesante el poder mezclar modelos de negocio ley orgánica vale volvemos a lo del OCTY ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación es una contribución para fiscal pues tu pregunta era en el caso de los aportes pues sí si te dan aportación económica puede ser para iniciar una startup claro que sí cualquier tipo de dinero te va a ayudar piensa que una startup tiene coste muy pequeño una startup en líneas generales puede ser replicable de aquí a China o sea Netflix en el caso de Netflix yo veo una película aquí en Valencia España pero tú puedes ver la misma película en Caracas o donde estés o el mismo en China entonces bueno China no sé si tiene Netflix pero bueno Carla ¿te refieres a revistas y periódicos digitales? sí la pregunta de Cristina era en cuanto a medios de comunicación ¿qué tipo de modelo se puede aplicar? me refiero me lo inventé porque dijo medios de comunicación no especificó ninguno en este caso entendí o sea yo puse el ejemplo de revistas y periódicos digitales sí me refiero a eso vale bueno entonces ¿qué es lo más importante? o qué creo que me queda poco tiempo vale o sea que si tienen si tienen preguntas empezar a lanzarlas en el chat para para yo responderlo vale entonces la importancia de fijar un buen precio tenemos que tomar tres puntos súper súper importante la primera es la competitividad tienes que estudiar muy bien a tu competencia supongamos que tú das un mejor producto pero tu competencia da el 50% de descuento en el producto en el precio que tú vendes yo vendo este vaso el mismo vaso no sé a 100 euros bueno 100 euros es mucho un euro y el vaso que en vez de tan alto es un poquito así lo venden a 10 céntimos me van a comprar el vaso un euro es el mismo material muy parecido al diseño no sé entonces aquí tenemos que entender muy bien cómo lo ofrece la competencia y ver nuestros costes y si es interesante o no eso está enlazado con la propuesta de valor que hace verdaderamente único tu producto y qué beneficios aportas al cliente bueno pues en este caso este vaso es un vaso de cristal que es inrompible o sea yo lo tiro pum no se rompe a la pared no se rompe vale esto vale un euro un dólar no sé qué diviso pero bueno ustedes me entendieron qué pasa es lo mejor el otro es de plástico o de un cristal muy fino que en el momento que lo apoyas en la mesa se rompe esa es nuestra propuesta de valor y hablando sobre la relación coste-beneficio integra los costes fijos y variables de tu producto a la hora de fijar el precio para asegurar un margen positivo vamos a vamos a volver al tema del vaso el vaso pues qué es coste fijo pues la arena que se utiliza para el cristal el diseño el alquiler de las máquinas la luz los impuestos qué más se puede gastar para este vaso bueno eso ¿qué son gastos variables? pues que se inunde la fábrica que el material que me trajeron no es el mejor que se volcó un camión de todos los vasos y he perdido dinero esas son pérdidas eso todo es variable y eso se tiene que entender mi recomendación es que cuando cuando hagan modelos financieros para para sus empresas en donde hablamos de evita coste fijo coste variables etcétera vale un modelo financiero es muy complejo pero lo tienen que hacer si quieren hacer o sea cuando estén en este mundillo pues entender porque si a lo mejor te dan 10.000 euros porque te ganaste un concurso ¿qué pasa? me lo gasto todo me lo gasto todo me lo gasto todo y ¿qué? ya no necesito otra cosa entonces no hay que tener muy buen control de la caja vale ¿qué opino? vale en cuanto a medio de comunicación ¿qué opinas de Airbnb? si no he respondido alguna de las preguntas anteriores vuelveme a preguntar vale y la intento responder de otra forma Cristian no ya eso ah Cristian perdona te he dicho Cristian todo este rato Genesis ¿qué opinas de Airbnb? bueno Airbnb también es una startup ¿cómo comenzó Airbnb? pues era un chico que no tenía dónde quedarse y conoce a un chico a un bar viendo el fútbol o viendo televisión no sé qué es lo que estaban haciendo deciden que bueno ya se acabó la noche él tiene que buscar hotel justamente en ese momento en la ciudad donde se creó había una conferencia mundial vamos que no había ni una habitación libre ni una él pasó tres o cuatro horas buscando hoteles y no hubo no hubo maneras ¿por qué? porque en esa época la gente tenía que ir hasta el hotel a buscar la reserva o con la agencia de viajes y a las 10, 11 de la noche pues tú me dirás qué agencia de viajes está abierta entonces tuvo que llamar a su amigo y le dijo mira yo pudiese quedarme en tu en tu sofá y pudiese pagarte por eso no pasa nada pero es que no he encontrado porque está esta conferencia mundial etcétera y él le dijo sí y ahí en ese momento los dos se dieron cuenta de que eso puede ser un negocio es decir yo desde cualquier parte del mundo puedo alquilar una habitación una una propiedad completa para quedarme un par de noches ¿no? si no me gusta quedarme en hotel pues es más barato y además es más barato porque hay gente que tiene casas con cuatro habitaciones y solo viven esas personas y pues mira puedes sacarte un dinerito ahí entonces Airbnb pues me me gusta mucho su modelo ¿qué pasa? también sí que es verdad que tienes que ver cómo innovar porque también salió el 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 couchsurfing que básicamente es lo ponen gratis son personas por ejemplo yo tengo un sofá aquí en mi casa entonces lo pongo en la plataforma y la persona que quiera pues se puede venir a quedar gratis esa es la competencia Airbnb o sea a coste cero ¿qué pasa? couchsurfing para todas las personas que me están escuchando quieren viajar barato pues es una buena forma tienen que tener cuidado pero en líneas generales no pasa nada porque hay validación y ahora ha mejorado el modelo entonces ¿qué pasa? Airbnb pues le hizo la competencia a los hoteles los hoteles mantuvieron su precio bajaron un poco pero se mantienen como hotel porque hay gente que ejecutiva que prefiere a lo mejor quedarse en hotel familias etcétera la gente deja así luego está Airbnb y luego ahora pum te sale la competencia de couchsurfing y entonces es gratis entonces claro el couchsurfing sube mucho pero entonces ahora ¿qué hace Airbnb para diferenciarse? pues si se meten ahora pues ofrece experiencias yo por ejemplo hice una experiencia en Barcelona que era de fabricar jabón en casa entonces hay una chica que te ibas a su casa tenía su fábrica de jabón artesanal y entonces en dos horas pues fabricamos unos jabones o sea que creo que siempre hay que pensar en cómo mejorar con respecto a la competencia y sobre lo que te piden tus clientes es importante preguntarse antes de lanzar el producto si tiene una posición en el mercado que será rentable a 10 años no a 10 a 20 años en el futuro no no Genesis mira las startups son cosas muy rápidas de no puedes o sea para pensar es que claro 10-20 años me he quedado como un poco frita pero tú cuando creas una startup no piensas si será rentable en 10 años porque lo más seguro es que con el producto que tú comiences no será el mismo en 10 años vamos a decir el caso de Amazon Amazon nació con la idea de vender libros en internet él dijo hay librerías vamos a digitalizar este sector entonces vamos a crear esta venta online de libros y a día de hoy mira lo que es Amazon no tiene nada que ver con solamente venta de libros y creo que la venta de libros es lo mínimo que hace bueno hizo Kindle que es para libros pero creo que no es no es su mayor revenue ¿qué documentación te exigen para aplicar las diferentes fuentes de inversión en la fase pre-sit idea mira hay una a ver documentación para una fase pre-sit pre-semilla es un powerpoint el cual tú muestres problema solución propuesta de valor el equipo es muy importante el equipo porque imagínate que tú tienes una idea de producir vasos inrompibles pero tú no tienes ni idea sobre materiales sobre química no tienes ni idea tú pues eres abogado no quiero decir nada contra los abogados pero a lo mejor un abogado no tiene idea o sí y es un experto en este material pero tienes que tener mucho cuidado porque cuando tú presentas una idea tiene que estar en relación con lo que tú sabes porque si no ¿cómo la vas a desarrollar? ponte en lugar de los inversores yo te voy a dar dinero a ti vamos a decirte mira Jorge te voy a dar 500 mil euros para que tú desarrolles esta idea y tu idea es desarrollar este vaso pero no tienes idea de materiales pues la gente no se lo piensa o sea se lo piensa pero este cómo lo va a desarrollar hola ¿cuál es la ganancia si el servicio es gratuito? Glenn me encanta tu pregunta es conocer a tu cliente mira que por cierto ya ah bueno sí tengo que cerrar con estas dos frases ahora te hablo con el servicio gratuito yo quiero colocar dos frases que mi mamá siempre me ha dicho desde siempre y una es el no ya lo tienes impulsando a la curiosidad al no entiendo algo seguramente a lo mejor o espero que alguien de los participantes haya estudiado conmigo o en el colegio o en la universidad o en el máster lo que sea y de fe de ello yo era de las personas que levantaba la mano siempre pregunta profe 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 no pregunta esto cómo se hace esto que no sé qué está esa curiosidad y esa frase lo puedes mezclar de tienes curiosidad el no ya lo tienes porque no voy a preguntar porque no voy a hacerlo el no ya lo tengo pues ir a por ello ir a por ello siempre siempre o sea no lo duden hay ideas que salen en un sofá el CEO de Airbnb no es la persona más lista de este mundo una persona que encontró un problema una solución trabajó muy duro hizo se tomó decisiones correctas y seguramente incorrectas porque se habrá equivocado muchas veces pero lo intentó entonces si no lo intentas pues ya tienes el no pierdes esa posibilidad y lo otro con respecto a las caídas es que lo importante no es la caída es la velocidad con la que te levantas yo he cometido muchísimos errores muchísimos errores en mi vida y más en estos cuatro meses de aprendimiento y hemos sido es un equipo o sea nosotros somos un equipo muy resiliente el cual cuando hemos visto una adversidad pues nos crecemos e intentamos resolverlo ¿vale? entonces mi mamá me ha dado estas dos frases y las tengo muy internalizadas y espero que la puedan usar cuando tengan que tomar una decisión de intentar algo o no por ejemplo estas personas que seguramente me están preguntando Efraín Jorge Cristian Victoria Glenn que tienen emprendimientos ideas en la cabeza pues intenta hacer la realidad por todos los medios tú pregunta busca llama toca las puertas hola tú sabes de esto tú sabes de lo otro y alguien te va a responder y hay gente en el mundo que está que son mentores y que están a disposición ya hicieron su vida ya hicieron ya se desarrollaron profesionalmente económicamente y ellos te pueden ayudar te baja o sea ustedes se van a a sorprender de todas las personas que están dispuestas a ayudar ¿vale? entonces muchísimas gracias voy a terminar de responder todas esas preguntas que tienen porque creo que ya es la hora no sé si alguien me confirma sobre a ver lo de gratis bueno había una pregunta no sé qué ha pasado con la pregunta del de lo gratis espera que me la he perdido ¿por qué? bueno Carla antes de sí dime antes de terminar de responder las preguntas de la audiencia en vista todavía nos quedan 15 minutos para ah vale perfecto perfecto pensé que era de una hora pero bueno en vista que ya tu presentación digamos ha concluido quiero darte las gracias excelente presentación realmente una información súper valiosa la que nos has compartido el día de hoy tenemos todavía unos minutos para responder las las preguntas puedes leerlas con con total calma y responder una una pregunta en vista que en el mundo del emprendimiento sobre todo todas aquellas personas que quieren emprender y de hecho el primer día de esta serie de conferencias una de las mayores inquietudes es la falta de dinero para poder emprender comenzaste tu ponencia comentándonos que hay n cantidad de recursos de organizaciones de empresas de formas de financiamiento o sea que la cantidad de dinero que un emprendedor necesita no debe ser una limitante sino saber comunicar tu propuesta de valor saber comunicar tu idea a las personas correctas a las personas indicadas y en tu experiencia tú lograste levantar para este startup que está súper interesante digamos estamos en el en una época donde está las instituciones fintech instituciones financieras tecnológicas está teniendo un en los medios de pago es una que necesitamos que necesitan las empresas los emprendedores para poder cobrar y facturar rápidamente cuando el cliente tiene la la necesidad esa experiencia que tuviste para levantar esos ciento más de cien mil euros ¿cómo fue? vale es una a ver todo el proceso de emprendimiento es un proceso muy duro ¿vale? también sí que es verdad que yo he trabajado en los últimos cinco años y tengo o sea he puesto ahorros he ido pues enfocado en esos ahorros y por suerte tengo dinero para poder vivir un par de meses sin tener que cobrar sin tener que buscar dinero entonces sí que es verdad que mi posición es un poco diferente a lo mejor de algunos pero también a lo mejor es parecida que otros y lo importante es que estés por ejemplo un poco tranquila por eso por esa parte nuestro proceso es entramos a la incubadora buscas un problema desesperadamente o sea hay que buscar a alguien que tenga un problema que no lo deje dormir esa es la clave encontrar a esa persona por ejemplo un problema para los padres es dónde dejo los niños el fin de semana si me quiero ir a la boda de Juana entonces ellos van a estar buscando a esa persona que se quede con los niños sea su madre los abuelos una tía una vecina lo que sea o una persona que le pague una niñera para poder ir a la boda porque si no van a la boda pues su vida acaba ¿vale? entonces ese tipo de problemas es lo que nosotros tenemos que buscar nosotros estuvimos un mes entero trabajando 80 horas al día o sea 80 horas a la semana encontrando un problema y y dimos con este problema entonces eh haciendo el modelo link canvas que son esas nueve preguntas que parecen sencillas pero realmente no son tan así hay modelos en internet que se llaman link canvas yo no sé dónde puedo Alfredo escribir aquí para colocar comentarios puedes escribir en el chat dice chatear puedes escribir me sale preguntas directamente no me sale el chat no te sale el chat justo en el centro de la pantalla abajo en el centro pues no y dice hay ocho mensajes no puedo verlo puedo ver solamente preguntas y respuestas bueno se llama se escribe lean canvas vale y entonces pues nosotros empezamos a trabajar en base a ese a ese modelo preguntando llamando a empresas de marketplaces mira tú tienes este problema tú como vendedor de amazon tienes este problema nosotros hicimos más de creo que 60 llamadas a todos tipos de marketplaces a bancos a empresas financieras a la competencia nosotros hablamos directamente con la competencia y le dijimos quiero saber cómo lo estás solucionando cuéntame qué has hecho hay gente que te levanta el teléfono hay gente que no pero vamos hablamos con muchísimas personas entonces a mira aquí ahora sí que puedo poner vale se llama lean canvas business model entonces una vez que tú rellenas si lo tienes mucho más ideal hablas con muchas personas pues te vas preparando una serie de documentos y te presentas a una ronda de financiación entonces en nuestro caso pues Demium tiene un fondo de inversión asociado que se llama Team Bigger Capital el cual nosotros pedimos una llamada con ellos para presentar nuestro modelo de negocio pero esto por ejemplo en este momento yo estoy buscando más inversores que quieran invertir en Calto porque la ronda de financiación la queremos cerrar un poquito más alta y lo que yo hago es leer en internet en LinkedIn buscar personas que sean Business Angels que sean Venture Capitals que sean que sean inversores porque eso lo ponen o sea Investor directamente la persona que es inversora dice yo tengo dinero ¿dónde lo pongo? ¿quién me da el mejor proyecto para yo ponerlo? ¿y por qué te lo pongo a ti y no a la persona que tienes al lado que me va a hablar seguramente de la misma idea? ¿cuál es tu forma diferencial? entonces nos presentamos a ellos preparamos una serie de documentación y nos dieron feedback y volvimos otra vez a presentar el proyecto con el feedback que nos habían dado y nos han dicho que sí que quieren trabajar con nosotros y entonces nosotros hemos aceptado también estar con ellos esto parece raro y creo que pero es bueno que lo sepan desde ya que tú eliges o sea tú tienes que llegar a elegir tu inversor o sea es decir tú tienes que presentar a tantos fondos de inversión o tantos business angels o sea en el mundo pueden haber más de un millón de business angels o sea hay muchísima gente y tú tienes que elegir y tú tienes que elegir con quién quieres trabajar porque hay personas que te pueden poner dinero pero a lo mejor pues han cometido fraude ¿no? como lo que contó Skyride el lunes pues que se asoció con alguien que hacía fraude entonces claro ahí es un tienes que tener mucho ojo tienes que investigar tienes que leer mucho en Google levantar la mano tocar la puerta ah tú has invertido en esta empresa vale hablas con esa empresa y mira ¿cuál es tu cuál es tu experiencia con estos inversores? no Carla mira yo cometí una mala decisión porque estaba mal de caja y necesitaba dinero y entonces pues fue lo único que tuve que aceptar pero no te no te no te empates con ellos ¿no? entonces claro esa es una forma de encontrar y tener un poco más de ojo es mucho trabajo las cosas no van a venir a ti tú tienes que ir a ellas tienes que enfocarte y trabajar para lo que lo que quieras muchísimas gracias bueno yo creo que tenemos un par de minutos para responder dos preguntas más si quieres escuelas directamente del del chat vale muchísimas gracias a todos los que me felicitan mis datos de contacto si me los pidieron mira pueden añadirme a linkedin y me buscan como Carla Lima vale en linkedin aquí en Venezuela ¿cuáles instituciones ofrecen financiamientos? no lo sé no lo sé perdona Jorge Luis cuando una empresa cuando una empresa no ha empezado aún en el marketing digital ¿con cuál recomiendas tú comenzar? voy a poner aquí algo que se llama growth hacking vale échale un ojo a eso es gratis growth espera si le escribo growth hacking vale growth hacking es gratis y tienes marketing es posible combinar diferentes modelos de negocio dentro de una misma startup o hay un modelo más idóneo según el tipo de empresa sí Clara o sea tú puedes como comenté lo de las plantillas tú vendes por una parte ese o sea vendes la plantilla como tal porque al final no es una plantilla pero además vendes el software que hay dentro de la plantilla un modelo suscripcional muchas gracias Ulain creo que tenemos una sola una sola más perdona importante tener en cuenta elegir el inversor que no se apropie de la empresa sí aquí tienes algo que se llama el pacto de socios tienes que escribir tienes que escribir las condiciones y justamente hablando de emprendimientos incubadoras recuerdo que mi hermana Jessica que justamente acaba de poner en el chat existe una parte de emprendimientos en la metropolitana se llama Novos yo recuerdo que fui a una clase con ellos y echarle un ojo que lo tienen en casa Carla que valioso todos los aportes todo el conocimiento y la experiencia que nos has transmitido el día de hoy en nombre de la universidad metropolitana en nombre del decanato de posgrado tenemos un gran reconocimiento por esta excelente presentación que nos has hecho este día un gran un gran día además te hacemos un un reconocimiento adicional porque bueno Carla está en España o sea que ahorita ya es medianoche y es la una y cuarto de la mañana ya es la una y cuarto de la mañana la gente está durmiendo y sin embargo está con este entusiasmo de compartir con nosotros de mantenerse conectada con Venezuela a pesar de que está teniendo un éxito increíble se está formando capacitando y además está desarrollando nuevos de negocio está contribuyendo con la economía internacional con la economía de Europa porque el proyecto que está realizando es un proyecto que rompe cualquier tipo de fronteras y son digamos las oportunidades que hay que aprovechar el día de hoy ya no nos limitamos y sin embargo detrás de todo ese éxito todavía se mantiene conectada con Venezuela para brindarnos apoyo para brindarnos ese conocimiento y decir bueno estamos afuera pero estamos con este país y de cierta manera contribuyendo entonces es un gran reconocimiento que te quiero que te quiero hacer espero que podamos seguir contando contigo y te mantengas conectada con el país muchísimas gracias muchísimas gracias aquí tienen mi linkedin cualquier duda cualquier cosa conectar conmigo escribirme y muchísimas gracias por la invitación espero que les haya gustado y bueno cuando quieran aquí estoy ¿vale? muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy fue una una tarde bastante interactiva bastantes inquietudes respuestas que se respondieron preguntas que se respondieron satisfactoriamente muchísimas gracias y mañana nos queda nuestra charla de cierre el día viernes 16 de julio con la profesora Lourdes Ortiz quien es profesora de la Universidad Metropolitana es parte de la gerencia académica y nos va a compartir una conferencia sobre retos y estrategias para el emprendimiento sustentable en entornos Bucabani y transformación digital la conferencia de mañana va a estar espectacular no se la pueden perder recuerden que si no se han registrado para esta conferencia todavía lo pueden lo pueden hacer nos vemos el día de mañana gracias a todos los que participaron e hicieron posible que se diera este evento al decanato de posgrado la gerencia académica coordinadores el departamento de tecnología CETIC el departamento de comunicaciones integradas muchísimas gracias a todos feliz noche nos vemos mañana a las 6 en punto y la gerencia de la gerencia Gracias.